Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a este su programa, un par de calvos, un aplauso para par de calvos el día de hoy. Vamos a ver qué tipo de impacto negativo o positivo en las redes sociales generaremos el día de hoy. Tenemos un invitado, ustedes saben que todas las semanas nos alternamos, un sector del chavismo, un sector de la oposición. En este caso en particular, el señor Vladimir Villegas decidió invitar al señor Rodolfo Sán. Un aplauso para Rodolfo Sán. Muchas gracias. Para mí no hay aplauso. Un aplauso para Vladimir Villegas. Mis aplausos son directamente proporcionales a sus pretensiones presidenciales. ¿Cómo está el señor Vladimir Villegas? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Aquí satisfecho de que haya aceptado la invitación. Pónganse los audífonos, señores. Rodolfo Sán, que de vaina no nos embarcó, pero aquí está. Logramos que viniera. No, yo no lo embarque a ustedes. Un hombre muy ocupado, Rodolfo Sán. Rodolfo Sán, yo no tengo la historia. Tú tienes la biografía no autorizada de Rodolfo Sán. Y no revelable, pero vamos a hablar de la oficial. Rodolfo fue diputado de la Asamblea Nacional, dirigente del PSU, fue miembro del MPDIN, Movimiento Pro Defensa de la Idea Nacionalista. Cuando tú decías que eran reformistas porque estabas en el Partido Comunista. Claro que sí, por supuesto. El MPDIN, imagínate tú. Y después todo el mundo fue... Imagínate tú, que ese partido, mira, yo tengo un cuento de ese partido. Yo quiero echar ese cuento, Carvajalino. Yo quiero echar ese cuento. Ese partido era, era tan arrecho ese partido, el MPDIN. Era un partido que eran seis dirigentes. Eran siete. Eran seis dirigentes y la militante de base era mi hermana Asia. Imagínate. Era la única militante. Todos los demás eran dirigentes. Imagínate. Eran diez en todo el país, pero le echaran... Mucho cacique, mucho cacique para poca tribu. Sí, señor, pero ellos... Pero eran gente de ideas, gente seria. Después, bueno, el hombre se vinculó, tú sabes, a la causa R. Yo no sé... No, mira. Lo que hiciste, yo no sé, pero... Pero Carvajalino dio en el clavo. Era gente seria. Entonces, ¿por qué? En esa época, Carvajalino, tú no, tú estabas chiquitico. El único partido que reivindicaba el pensamiento de Bolívar y tenía como logo la figura de Bolívar con la hoja y el martillo dentro de la cabeza. Era el MPI. Tú sabes qué decía la Liga Socialista, el Partido Comunista, el Partido Comunista, la Liga Socialista, PRB, FAL, Ruptura, todo. Que era un partido de derecha. Que era un partido de nacionalismo trasnochado, patriotero. Y ahora, y bolivariano, y bueno, ser bolivariano en esa época era ser reformista, era ser reformista, era no tener claridad en las ideas del socialismo científico de Mar, que era lo único que valía para el Partido Comunista y algunos de pensamiento... O sea, que tú eras parte de los iluminados bolivarianos. No, no lo he iluminado, pero esa es la historia, que a algunos no les gusta escuchar. Después que llegó mi comandante eterno, Hugo Chávez, y convenció a todo el mundo que Bolívar tenía algo que hacer en Venezuela y en América, de la noche a la mañana, todo el mundo se convirtió en bolivariano. Hasta el señor Vladimir Villegas. Por lo menos, sí, hasta Vladimir, por lo menos démosle el mérito histórico, porque uno debe ser, Vladimir, Marx, por ejemplo, fue un hombre honesto intelectualmente. Marx crepó de Hegel en muchas cosas, pero Marx reconoció en Hegel uno de los filósofos más brillantes de la cultura filosófica occidental. El remate de toda la filosofía de Descartes, pasando por Kant, lo hizo Hegel. Y Marx, a pesar que, como él dijo en el prólogo del Capital, al tomo uno del Capital, a Hegel lo trataban como un perro muerto en esos años, dijo, me vi obligado a coquetear con ese gran pensador y a defenderlo. ¿Tú te elegiste el Capital completo? Casi todo. ¿Tomo uno, tomo dos y tomo tres? ¿En español o en alemán? No, en español, porque lamentablemente no pudo hacer lo que hizo Ludovico Silva, y por eso yo admiro a Ludovico Silva, a aprender a leer alemán para leer las obras originales de Marx, y lo hizo. Pues yo creo que Ludovico Silva era un hombre de una amplia cultura marxista y filosófica en general, creo que uno de los filósofos más brillantes que hemos tenido en México. ¿Qué está pasando? También, por cierto, olvidado. ¿Qué está pasando? Tú me dices que tengo un programa serio. ¿Qué está pasando ahorita con unas diatribas que hay emocionales dentro de la izquierda, digamos, el Partido Comunista? Vamos a hablar claro de eso. ¿Cómo es que el gobierno del presidente obrero persigue a miembros del Partido de la Clase Obrera que es el Partido Comunista? Ellos se definen como el Partido de la Clase Obrera. Primero, yo no tengo noticias de que se esté persiguiendo a ningún dirigente del Partido Comunista. No me consta. Hace poquito unos dirigentes sindicales. Está bien, pero no me consta. Si han sido detenidos, no sé cuáles han sido las razones. No creo. Y en segundo lugar... No, yo no te miento. Y en segundo lugar, el Partido Comunista es quien dijo que era el Partido de la Clase Obrera. Es un invento que hicieron los comunistas. Ellos siempre han dicho que ha sido los comunistas. Uy, también. Es un invento de los comunistas. Dios mío. Es un partido comunista. No es el partido ni de los comunistas, ni de todos los comunistas que hay, ni es el partido único de la Clase Obrera. Eso es un invento de ellos y de todos los partidos comunistas del mundo que se creen los depositarios del pensamiento de mal visto como una religión infalible. Por eso es que en ningún lado han tomado el poder. Y de ti te consta. Fíjate que tú te fuiste al Partido Comunista. Tú eres militante radical. Yo recuerdo que estábamos en el Comité de Bachillería sin cupo. Dios mío. Muño, muchacho. Tu color era rojo, rojito, pues. Dios mío, Vladimir, ¿pero qué te pasó? El militante en el PSV. Ahorita eres como grisáceo. ¿Qué está pasando contigo? Ya no soy. Prepárate que te voy a sacar también lo tuyo. Tú eras radicalísimo. ¡Ja! Fíjate, yo no soy comunista, pero no soy anticomunista. Yo tampoco soy anticomunista. Pero... Es más, yo de pensamiento... Y si no busca anticomunismo, hay antipsivismo. De pensamiento, soy comunista. Ajá. Creo en la utopía que planteó Marx. Yo creo en la utopía marxista. Ajá. De una sociedad iguales, sin clases sociales, sin lucha de clases. Mira, por cierto, en estos días yo entrevisté... Pero yo no creo que los únicos que tienen la propiedad del pensamiento, porque yo no vi que Marley firmó ningún documento a ningún partido comunista del mundo, sean los que se definen como los partidos únicos de la clase obrera, es decir, los partidos comunistas. Pero fíjate que, por cierto, en estos días yo entrevisté a Jorge Roy, y entrevisté también a Oscar Figuera, Jorge Roy, expresidente de Fede Cámara, a quien cuando estábamos en la causa de reyes yo le decía Fede Camarada, porque como yo venía del PCB y él venía de Fede Cámara, yo lo llamaba Fede Camarada, Jorge Roy. Y ambos coinciden en que aquí no hay socialismo, que este es un gobierno que va hacia la derecha. Yo he pillado el pensamiento, sí, o sea, que se une el pensamiento de Fede Cámara con el pensamiento del partido comunista. No, sino que hay una identidad en cuanto a ver una realidad. Tú sabes que Lenín decía que lo que iba a ser padecía a un derechista era un izquierdista radical, ¿no? Porque los extremos tienden a unirse, ¿no? Y siempre los partidos comunistas ocurrieron en Nicaragua, en muchos países, cuando una fuerza progresista, no definida literalmente como comunista, toma el poder, siempre coinciden con las fuerzas de la derecha. Es un hecho histórico, y tú lo sabes. No, no siempre, porque el partido... Generalmente coinciden con las fuerzas de la derecha que atacan al gobierno progresista que tenga el poder. No sé por qué ocurre. No sé por qué ocurre. Pero en el caso en particular yo veo un empecinamiento por parte de un sector de los comunistas y un sector diciendo, no, es que Nicolás Maduro es un neoliberal. Nicolás Maduro es una persona de pensamiento liberal. Mira todas las cosas que están haciendo. Imagínate que a ti te tocara levantar un país en medio de bloqueos financieros, bloqueos económicos, en medio de sanciones. Ya había pasado mucho tiempo que no hablaran del bloqueo. El argumento preferido. Ajá, pero ¿y cómo saco yo de ese análisis? ¿Cómo yo quito el bloqueo en el análisis de la realidad política del país? Te pregunto yo a ti. Los trabajadores, por ejemplo. Los trabajadores que están denunciando, bueno, que les han vulnerado sus derechos. Esos trabajadores, bueno, tienen derecho a hacer sus reclamos porque se habla de un gobierno obrero, pero resulta que los que han salido más aporreados son los obreros. Entonces, ¿cómo es eso? Mira, vamos a entrar en materia seria, pues, en fondo. Hay o no hay socialismo en Venezuela. ¿Hay? Voy a eso. Yo me estoy preguntando a mí mismo. Esta es una de las preguntas. ¿Y qué te responde? Tú no me la hiciste. Yo estoy ayudando. ¿Ah, tú me estás ayudando? Tú no me dices, Rodolfo. Tú crees que hay socialismo. Lo que tienes que ayudar es que Maduro es un buen gobierno, chicos. Bueno, yo no hay socialismo. Aquí sí hay un choque ideológico. Oye, aquí tú no le puedes echar a cuento a este pana porque... No, no, no. Ni él a mí. Entremos en materia. Yo le diría como le diría a Juan Gabriel. Te parece tanto bien que no puede engañarme. Aquí hay una economía, Vladimir, yo lo vengo sosteniendo hace muchos años. El presidente Chávez lo dijo en el plan de la patria. Cito, abro comillos, cito. No nos llamemos a engaño. Entre nosotros la formación económica o social que prevalece es capitalista. El socialismo apenas ha dado sus primeros pasos. Chávez era realista. Aquí nunca hemos construido una economía de tipo socialista. Por tanto, no hay socialismo. Aquí hay un gobierno, escúchame, no voy a interrumpir la idea. Aquí hay un gobierno de orientación socialista. Aquí hay un gobierno que se plantea la construcción de una sociedad mucho más democrática, mucho más participativa y protagónica, más justa, más humana, que la que tuvimos durante la Cuatro de la República, objetivo que Chávez, que el comandante Chávez alcanzó. Tú podrás criticarle a Chávez lo que tú quieras, pero jamás que no ha sido el presidente en la historia republicana de Venezuela que mejor y de manera más justa distribuyó la riqueza petrolera de este país. Pero ellos le llaman despilfarro a eso. ¿Por qué? No, es que no despilfarro. ¿Sabes por qué no despilfarro? Porque el petróleo es tuyo, es mío. El Estado es el simple administrador de la renta petrolera, que es de todos los venezolanos, de todos los que nacimos aquí. Porque de acuerdo al decreto libertador, lo que está en el subsuelo pertenece a la nación. Por cierto, eso me recuerda a una canción de la primera. Y el Estado, que es la representación jurídica de la nación, lo que hace es administrar una riqueza que es de todos nosotros. Si yo le dijera al gobierno, mira, yo no quiero que tú me administras más a mi renta petrolera. Entrégame mi ingreso per cápita petrolero. ¿Tendría que entregárselo? Hablando de PDVSA, tendría que entregárselo. Rodolfo, vamos a no encadenarlo. Lo que tú estábamos hablando de PDVSA, ya tú entraste a hablar de PDVSA, petróleo. Ahora están investigando a Rafael Ramírez que... Hay que meterlo preso. Yo no pongo las manos en el fuego por él, no lo defiendo, ni no tengo, digamos, por qué defenderlo, el que se defienda. Pero yo digo lo siguiente, el PSV, el PSU, los grupos que en el pasado formaban el Pórum Patriótico en la Asamblea Nacional durante el año 2016, o 2015, 2016, no, mentira, sí, cuando era mayoría, 2014, cuando era mayoría el PSU de la Asamblea Nacional, todos los grupos del PSU negaron una investigación pedida por la oposición a la gestión de Rafael Ramírez. Lo defendieron a capa y espada, no quisieron haber esa investigación. ¿Por qué ahora sí? Bueno, en primer lugar, Rafael Ramírez es un desertor de este proceso revolucionario. Si no hubiera desertado, no lo investiga. Ya va, vamos a empezar. Rafael Ramírez tuvo cargos importantísimos, más y menos durante 10 años, presidente de la principal industria de este país, y después fue nuestro representante en las Naciones Unidas. De manera que aún después de muerto el comandante Chávez, el presidente Maduro le dio un nivel de confianza sumamente importante a Rafael Ramírez. Y creo que por las cosas que han ido apareciendo, la administración que dirigió Rafael Ramírez en PDVSA fue verdaderamente a juzgar por los hechos que se vienen denunciando un desastre desde el punto de vista económico. Yo sé que tú me vas a preguntar ya. Ah, y no había un cuerpo de inteligencia que lo supiera. Ah, y no lo sabían. Y no lo sabían. Pero fíjate donde está uno de los jefes de inteligencia que duró 7 años en la División de Inteligencia Militar. También se fue. Y seguramente se fue con la cabulla en la pata porque no creo que se haya ido limpio, ¿no? Porque aquí se puso de moda... La inteligencia no era tan inteligente en ese momento. Ah, no era tan inteligencia. Aquí se puso de moda que tú te metes a corruptos, te coges un dinero, pones una parte en Estados Unidos, como en Estados Unidos te da el estatus de perseguido político, te respetan una parte del dinero. Eso es facilito, pues. Te llevas tanto, calculas, me voy con alguna información política porque, Raimil, todo alto funcionario, y tú lo sabes porque tú fuiste alto funcionario y a mí no me vengas con webinero ni me vengas... ¡Ay, papá! Se prendió este beta, Dios mío, señor webinero, por favor. Tú sabes que todo alto funcionario de Estado maneja información clasificada o no lo maneja, o no lo maneja la CIA, o no lo maneja el IG2 cubano, o no lo maneja el Mosca Israel. Todo funcionario maneja dinero, que es otra cosa. No, información clasificada, temas importantes. Y si quiere voy más lejos. Es así. Y si quiere voy más lejos. ¡Lánzate! ¡Lánzate que no hay erizo! Estados Unidos pone en mano, pone en mano de particulares dinero de los contribuyentes norteamericanos para que vengan a matar presidentes, para que ocupen gobierno, para que derroquen gobierno. Y después de los 20 años reconocen que usaron el dinero de los contribuyentes para matar presidentes, para encasear la gente, etc. Pero no te me vayas por la targente. No, no es por la targente. ¿Qué te quiero decir con eso? Porque te pregunto... Que él fue un alto funcionario, un alto funcionario. Ah, que los aparatos de inteligencia y se demostró que uno de los jefes del aparato de inteligencia por 7 años o estuvo en complicidad o se colocaba una venda en los ojos y terminó en Estados Unidos, en España. Y después en Estados Unidos a lo mejor estaba hasta en complicidad con quien era presidente de Pérez en ese momento. ¿Entiendes? Lo que pasa, Vladimir, es que además los hombres... Pero fíjate, está el caso Ramírez porque está el caso del Pollo Carvajal, por ejemplo, que fue recibido como un héroe. Ah, y es culpa que nos lo recibimos como un héroe, es culpa de él. O sea, tú le vas a echar la responsabilidad de lo que hizo el Pollo Carvajal a los que lo recibieron en ese momento porque tuvo una posición digna, porque tuvo una posición digna. Agarra tu pollo, muéve, espérate. Agárralo. Agárralo. Cada quien es responsable por su acto de manera individual. Cuando la oposición pide investigación, pide que se interpele un ministro, bueno, ¿por qué no acepta que se interpele y que el propio ministro vaya a la asamblea y lo aclare? Porque siempre se hace... Porque la política, Vladimir, no es... Claro que sí, Rondero está pidiendo que se investigue a toda la gente en la empresa. Esta y la anterior y todas. Y está bien. Ah, bueno, si lo está pidiendo ahorita, pues. ¿Por qué no pidió que se investiguara Guaidó? ¿Por qué no pidió antes cuando votaron en la asamblea? Pregúntaselo a él. Todas las cosas que planteó... Tú lo estás afirmando, tú estás como hablando por él. Entonces te lo estoy preguntando a ti, pues. No, es que yo no trabajo con él. No, 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 tú estás hablando, diciendo lo que él planteó. Lo que ha planteado hoy. Yo le estoy diciendo, bueno, está bien, es que aquí nadie se ha negado que se investigue, pero tú vas a decir una cosa, Vladimir. Lo que pasa es que, claro, aquí se rompió el mecanismo de que los ministros se han interpelado, como en la Cuarta República, que tú y yo, que fuimos diputados en la Cuarta República, pedíamos una interpelación del ministro de Interior, el señor de Defensa. El señor Vladimir la semana pasada con el que me ha hecho a ti, dijo que escucha Rodolfo, no había nivel de escripación, Vladimir, con los adecos se vivía mejor, Vladimir, con los adecos se vivía mejor hasta en gestiones de contraloría social con los ministros. Mira, en ese aspecto parlamentario los ministros iban. Por ejemplo, el Partido Comunista, el MIR, el MAS, planteaba una interpelación y el resto de la oposición lo acompañaba y se probaba que fuera un ministro. Pareciera a veces que tú extrañas a la Cuarta República. No, no, no lo extraño, pero no puede ser que lo que se prometió que iba a ser mejor termina siendo peor en muchos aspectos. No, 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 tampoco es así. No, no, es verdad, algunos no iban, Vladimir. Algunos no iban. Algunos no iban, pero iban. Es más, y cuando un juez determinaba, por ejemplo, que cosa que pasa aquí, que un juez determinaba que alguien salía en libertad, pues funcionario que no cumplía eso iba preso por respeto a la decisión judicial. Aquí no pasa esa vaina. Recién estamos tomando la normalidad, retomando la normalidad institucional. Si tú conspiras, si tienes un presidente de la asamblea que te dice, prepárate que en seis meses te tumbo, te derroco. Y después una asamblea que monta un gobierno paralelo, después los que estuvieron con ese gobierno paralelo se desmarcan y retornan a la vida institucional. Yo soy gobierno y tú vas a pedir la interpelación de un ministro y yo lo voy a autorizar para que vaya. Seré pendejo. No va a ir. En ese marco no iba a ir nadie a interpelación. Porque era un juego perverso políticamente. Pero como tú planteas el derrocamiento de un gobierno, de un presidente y a pesar que no toda la oposición estaba en esa. Sales diputado. Ahora sí vamos a cumplir el mismo con el presidente. Bueno, cuando la izquierda va a interpelar a los ministros. Aquí tú no puedes negar que a la izquierda cuando bajó la lucha más e incorporó al parlamento entró en el juego democrático. Bueno, entrar en el juego democrático también es implicada responsabilidad y telederecho. Pero recién estamos entrando en el juego democrático. desde 2015 ese juego democrático se rompió y esta oposición que está allí que yo reivindico que estén allí que se reincorporaron tenemos que darle un tiempo para que demuestren de verdad lo están haciendo muchos de ellos su talante democrático porque el 90% jugaron y que demuestren si son súper cuidadosos para hacer una crítica al gobierno en la asamblea son súper cuidadosos el 90% jugó con la asamblea y el gobierno pero te aseguro una cosa a ti ahí se plantea interpelar a un ministro dice citemos al ministro Arriaza para que vaya a hablar sobre la comuna y Arriaza va citemos a a Delcy Rodríguez para que vaya a rendir cuenta del ministerio financiero seguro que a Delcy va que nadie ha negado que si la oposición llega a plantear allí haremos un debate en la asamblea nacional por ejemplo acerca del propósito de la interpelación citar por ejemplo al ministro al ministro de la Unapre y como le han vulnerado los derechos de los trabajadores escúchame mira que lo llevan por aquí escúchame escúchame porque además esto es una cosa en la asamblea la mayoría tiene el peso ah no obviamente te acuerdas que cuando planteamos nosotros en el congreso del 98 escúchame en el congreso del 98 planteábamos cosas que nos negaban que éramos minoría en la asamblea del 98 o sea tú no sabes que ahí la mayoría se ejerce la mayoría ejerce su poder como en todo parlamento del planeta tierra bueno buscame uno donde la mayoría no ejerce el poder dicen que estén en el desacato inventan esa vaina en el desacato para desconocer la asamblea entonces bueno aquí estamos en el cuarto inning pero aquí estamos inhabilitando nosotros la vez pasada no te acuerdas cuando era minoría en la asamblea que se buscaron el mecanismo ese de la de la de sacato para para inhabilitar la asamblea entonces claro también estimulan ese tipo de de grupos radicales para que metan la pata bueno y lo hacen los pendejos que lo hacen también claro que no claro que no pero si cierran caminos evidentemente que surgen el propio Chávez decía el propio Chávez decía los caminos no se vayan a caer este programa es un programa de cuando tú eras diputado y yo era diputado en el 98 y tú antes y nos cerraban y nos cerraban en el camino tú decías que ibas a tumbar el gobierno y te ibas a un poco de fusiles y te ibas a ir con Estados Unidos para intentar matar al presidente y derrocar el gobierno tú hacías esas locuras ah bueno ellos son responsables de las locuras que hicieron y las están pagando políticamente el pueblo se las cobró y en la asamblea ellos tienen una representación digna importante y tú sabes que yo no soy un hombre ni de persecución ideológica con todos tengo buenas relaciones con todos pero nosotros en la asamblea nacional vamos a seguir ejerciendo el poder que el pueblo nos dio en el marco de la constitución si ellos plantean la comparecencia de algún ministro yo no tengo ninguna duda que el presidente Nicolás Maduro que es quien debe autorizarlo lo hace y va y el ministro aclara lo que ellos quieren que le aclaren volviendo con el PSV el secretario general del PSV Oscar Figuera ha dicho que la cúpula del PSV del PSU se ha enriquecido en el ejercicio del poder que le dices tú a Figuera que lo demuestre que lo demuestre si se refiere a Diosdado porque ellos sacaron un comunicado contra Diosdado mira yo creo que Diosdado ha sido el hombre más vilipendiado en este país una época en que querían destruir moralmente a Diosdado inventaron de todo pasaba un helicóptero ese es Diosdado había un edificio que estaba en construcción esto lo está construyendo Diosdado pasaba un barco ese barco es de Diosdado yo decía cuño hasta los burros y las burras son de Diosdado oye bendito sea Diosdado es un hombre de una capacidad impresionante para estar en todos lados y tener de todo no vale que demuestre eso si ellos dicen que Diosdado se ha enriquecido que Nicolás que yo me he enriquecido que demuestren eso compañero que lo demuestren porque no lleva ninguna prueba Figuera porque el compañero se ha convertido en un político irresponsable yo le dije a Figuera en la asamblea nacional habla Figuera da tu planteamiento no te quedas solo en la crítica el aumento de salario pues yo te propongo que acompañes diciendo con que vamos a pagar los aumentos de salario yo estoy de acuerdo en que nosotros debemos ir a un proceso de mejoramiento de las condiciones salariales y el presidente ya lo hizo en una primera oportunidad presidente planteado vamos a ir al ritmo de la producción yo creo que si nosotros consiguieramos financiamiento que podemos conseguirlo por ventas de minerales a futuro por ventas de petróleo a futuro que se han hecho en el mundo hay contratos a futuro de petróleo y nosotros fortaleciéramos nuestras reservas internacionales que ese mecanismo podemos conseguirlo más en este vuelo geopolítico que hay hoy más en este requerimiento de energía de China y otras naciones nosotros pudiéramos seguramente apalancar en reservas internacionales un nuevo aumento sustancial del salario de los trabajadores de manera que hay la voluntad de hacerlo que les critico yo a los compañeros que critican pero como lo vas a hacer yo te pregunto a ti pues ¿cuánto deben ganar los trabajadores y dime de dónde vas a sacar el dinero si tú fueras hoy ministro ¿cuánto deben ganar los trabajadores? ¿y dónde vas a sacar el dinero? bueno mira podríamos reducir el gasto militar por ejemplo podríamos reducir las ayudas a otros países por ejemplo ¿cuál gasto militar? ¿cuál gasto militar? ¿cuál gasto militar? ¿cuál gasto militar? dime cuál es la ayuda el presupuesto de educación es menor que el gasto militar dime qué ayuda estamos dando a nosotros ¿qué ayuda estamos dando a nosotros? ¿cuál país? ¿cuál país? hay combustible que mandan para Cuba combustible que mandan para nosotros ¿qué te dijo a ti chicos? el envío de combustible a Cuba se ha reducido porque nosotros tenemos a veces los campos no operativos los tanques repletos cuando aumentamos la producción es difícil realizar la producción porque nos bloquean en el exterior por ejemplo con 10 ministerios 12 ministerios y ahorita hay 40 ministerios 350 viceministros que ni el presidente Maduro se sabe el nombre de su viceministro ni sabe pues ¿cómo se llama el viceministro? 300 y pico viceministros que hay ¿por qué no se reduce el aparato burocrático? Nicolás tiene una memoria impresionante ¿tú crees que Nicolás Maduro es un tipo de derecha como dicen algunos sectores? coño vale acusar a Nicolás de ser un hombre de derecha es el más grande sabruto que yo he podido escuchar mira hermano la política señala de que tiene un antiimperialismo acomodaticio dice Figuera mira la política no es solo un problema de utopía ni ideología Vladimir la política es un assunto de realidad y de fuerza tú parece que piensas que este bloqueo ha sido un templete carnaval con serpentina y muñequito y cosas de esas mira hermano un país que tenga que vender crudo como que fuéramos unos piratas un país que tenía un ingreso de 58 mil millones de dólares y llegó a 700 millones de dólares de ingresos Vladimir hay que verle la cara en el año hay que verle la cara en el año nosotros hemos resistido lo que ninguna nación en el mundo ha resistido para que tú sepas y Nicolás Maduro cuando crea la ley anti bloqueo que le otorga un conjunto de competencias que jamás le habían otorgado ningún otro presidente ha hecho incluso un uso moderado de las competencias de la ley anti bloqueo muy moderado se ha movido con mucho cuidado el presidente Nicolás Maduro hay que por ejemplo la confidencialidad en esa ley Nicolás no ha hecho nada en secreto todo lo que Nicolás ha hecho desde el punto de vista de relaciones económicas internacionales lo ha dicho lo ha explicado lo ha publicitado Nicolás es un hombre que se ha movido a una realidad que no fue la realidad del comandante Chávez una realidad de bloqueo brutal de confiscación de activos de atentado contra su vida tú crees que tú crees que tú crees que Nicolás lo ha tenido más difícil que Chávez ha tenido lo ha tenido más difícil que Chávez Nicolás 20 veces más difícil que el comandante Chávez Nicolás claro que sí chico en justicia habla de mí pero tú eres más chavista que madurista más madurista que Chávez no yo soy revolucionario y soy un hombre que creo en el pensamiento del comandante Chávez en la doctrina del comandante Chávez y creo que Nicolás Maduro se ha empeñado realmente en darle continuidad a lo que Chávez creó en otras circunstancias en otras condiciones con bloqueo con amenaza de muerte con atentado sin recursos sin recursos y fíjate yo te podría preguntar a ti Vladimir pregúntale porque si el presidente Maduro según los compañeros partidos comunistas están malos pero le pregúntas al PSV porque la porque la la economía se ha recuperado porque se ha recuperado porque crees tú que se ha recuperado la economía porque Maduro diseñó un proceso si de apertura económica si no había si no había dólar que controlar para que tú vas a tener control de cambio cristiano que vas a controlar control de cambio no hay nada que cambiar decía que si quitaba el control de cambio se caía el gobierno y en ese momento yo discrepé de mi hermano mi camarada mi amigo mi hermano afro Aristóbulo el control de cambio no es una medida ideológica el chico sé quién estableció el control de cambio en el mundo Hitler el ministro de economía de Hitler para que los judíos no cambiaran la moneda nacional y se llevaran los recursos cuando los está expulsando de Alemania fue el ministro de economía de Hitler no tiene nada que ver con socialismo el control de cambio los chinos devalúan y sobrevalúan su moneda a conveniencia de sus planes económicos quinquenales y ahí están los chinos como la segunda economía más productiva del mundo la economía tiene elementos que no tienen absolutamente nada que ver con la ideología aquí hace mucho tiempo se le había recomendado a Maduro que abriera la economía que la abriera y estuvo apegado a tesis por ejemplo que el economista de Serrano que era el que dictaba la política económica aquí que el asesor económico que dictaba la política el señor no ha dictado por ti en ningún lado pero ese señor lo tenían aquí y le hacían caso llegó a imponer la tesis que aquí no había inflación que la inflación no existe y bueno al final tuvieron que por la realidad del mercado aceptar que tenían que abrir la economía esa es la realidad interpretó o no interpretó bien la política bueno después de tantos años de que el pueblo se empobreció por eso por esa política económica equivocada se empobreció por el tema del bloqueo no 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 previo a eso ya habían alertas no 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 el bloqueo agravó pero aquí había una política económica equivocada que coño todo el mundo pedía cambios pero un gobierno te repito que ingresó en la última de hecho antes de la calle del petróleo 58 mil millones de dólares y después 700 mil 700 millones de dólares anual no se empobreció eso no es un empobrecimiento monetario pero fíjate tú si tuvieras si hubieras hecho un ahorro si hubieras hecho un ahorro como lo han como han hecho por ejemplo los países petroleros ahora vas a ver que tiene una reserva gigantesca en miles de millones de dólares si aquí hubiese habido ahorro pues quizás no estaríamos pasando lo que estamos pasando ¿por qué? porque hubo un rentismo exagerado y se aumentó el gasto público de manera exagerada se endeudó el país más de 100 mil millones de dólares entonces bueno ah pero Vladimir no se reújula esa es culpa del bloqueo usted digo no se reújula la pobreza en Venezuela con esa inversión no se aumentó el capital fijo de la de la de la industria venezolana bueno ¿dónde están todos esos proyectos de las plantas de tomate todas esas cosas que se bueno todo eso se vino abajo ¿qué pasó con la yo te puedo decir escúchame yo te puedo decir donde están yo te puedo decir donde están el mejorador de conversión profunda de de Pijihuahua ahí está para procesar cubo pesado esta pesado de la paja todavía falta una inversión que hacer yo te puedo decir donde están la planta la planta de fábricas de fábrica que es la más grande de América Latina que está allí en Anaco yo te puedo decir donde están llegando los containers de la planta para el procesamiento de los pinos de Uberito yo te puedo decir que esa parte de ese dinero está en las pensiones que se los dio que se los dio a los viejitos que tú bastante defendiste cuando eras cuando eras diputado de la ballena de las agresiones de la policía metropolitana oye yo no puedo negar que el segundo gran periodo de movilidad social de este país fue con Chávez donde está en los carros que consumió la clase media de este país en los apartamentos que a los que le quitamos el crédito balón en las cuatro millones de viviendas que ha construido la revolución tú pregunta dónde está el dinero de la renta petrolera ahí está como nunca antes hermano lo invirtió la cuarta república me vas a decir me vas a decir ahora no pero que eso es populismo eso es populismo no yo no hablo yo si creo que tiene que ver el gobierno que se ocupen de la gente ah bueno que hubo que hubo corruptos ah bueno está bien si ahí están algunos abiertamente en Estados Unidos y te voy a decir más que van a seguir existiendo corruptos te voy a decir tú me vas a decir ah entonces por lo que ya la acusación a los corruptos cuando se van a gobierno se van a hacer corruptos desde Roma hay corruptos desde Roma hay corruptos como hay traidores Rafael Ramírez que mató al César Rafael Ramírez se fue y no tiene ni una sanción de los Estados Unidos ni una bien sospechoso ni una no lo persiguen en ningún lado con Ramírez tú nunca sospechaste nada yo fui ministro no con Ramírez con Chávez con Chávez a mí no me mandaba Ramírez me mandaba el comandante pero tú nunca sospechaste nada o sea nunca había nada yo estaba muy ocupado hermano en mi trabajo yo no tenía vida yo era ministro de industria era presidente de la CBG y era presidente de SIDOR si tú me preguntas por mi gestión te digo todas las empresas quedaron productivas cuando yo salí todas ¿y por qué los trabajadores de Guayana general están pelando de todo? 3 millones pues no sé tú me estás preguntando por mí busca las estadísticas de mi gestión como ministro ¿cuántas toneladas de oro produjo Minervin? los trabajadores aplaudieron la privatización la estatización de SIDOR y después entonces no le reconocen su no chicos y firmamos el contrato en el 2009 el contrato colectivo más oneroso que se había firmado un señorita ganaba en ese momento 600 dólares mensual 600 dólares mensual ganaba un señorita escúchame y SIDOR produjo ganancias en el 2008 y en el 2009 Vladimir vi una situación después demasiado delicada que además fue atizada por la confrontación política Vladimir un choque de poderes yo te pregunto a ti ¿qué errores admites tú en ese desarrollo? ¿cuáles son los errores que tú admitirías al gobierno en ese desarrollo? ¿el gobierno de quién? del presidente Maduro ¿a del presidente Maduro? sí ¿qué errores admitirías tú? bueno uno debe ser autocrítico en algunas cosas ¿no? yo creo que no lo hemos hecho todo de manera perfecta pues si queremos darse un programa un programa serio bueno Bolívar cometió errores Bolívar cometió errores seguramente mi comandante Chávez en un momento cometió algunos errores si se le pones a estudiar bueno seguramente el presidente Maduro algún error algún error ha cometido pues yo he sido Vladimir y a ti te consta y al carvajalino un hombre crítico yo tengo 96 artículos escritos sobre el tema económico donde yo hago observaciones a la política económica en determinado momento yo en el 2018 yo publico un libro llamado Repensar el socialismo y algunos se escandalizaron se escandalizaron ¿no? y hoy creo que lo que ha planteado el presidente el renacer el revolucionar tiene que ver con la necesidad de nosotros introducir algunos cambios un error por ejemplo tal vez llevamos muy lejos el control de cambio ahí tienes uno pues yo creo que no nos tardamos en eliminar el control de cambio si nosotros porque había concepciones había algunas concepciones que decían que si eliminamos el control de cambio iba a haber una fuga de capital ya no había capital que cuidar ya no había capital que cambiar yo decía Dios mío vamos a abrir el control de cambio ya va ya va te di uno yo creo que prolongamos más de la cuenta el control de cambio y cuando hicimos la apertura la apertura económica mira que ha sido una apertura favorable libre conversión monetaria disminución de aranceles aduaneros para que puedan entrar las mercancías al país eliminación de demasiados controles para las exportaciones libre convertibilidad monetaria era para que la economía respirara y lo dijo el presidente Maduro la gente no es que la dolarización bueno por si tienes una moneda que apunta de de moverte el tipo de cambio te la han venido golpeando y tú tienes un ingreso una moneda fuerte tú permites que tu moneda fuerte circule para que la gente pueda resolver los problemas existenciales porque al final yo lo he dicho los compañeros la economía es mi capacidad de compra eso es salario capacidad de ahorro y capacidad de crédito esa es la vida de la gente esa es la vida de la gente bueno entonces la economía la economía ha fracasado porque no hay capacidad de compra no hay capacidad de ahorro no hay capacidad de préstamo venimos de un proceso de duro bloqueo hay una apertura económica que ha producido en el año en que más se profundizó un efecto positivo la economía el año pasado creció la economía este año está creciendo tiene seis bimestres creciendo de manera consecutiva continua sin una gran intervención de la renta petrolera que es el fenómeno en más de 100 años por primera vez Vladimir la economía venezolana muestra signos de crecimiento sin que la renta sea determinante no es que la renta no existe la renta existe cuando usted inyecta un dinero para controlar el tipo de cambio lo está haciendo con dinero proveniente de la renta pero no es la intervención de cuatro mil millones de dólares mensual que hemos llegado a tener en este país de 60 mil millones de dólares mensual de manera que la economía ha ido creciendo Vladimir pero los procesos son lentos todo así porque es mucho más fácil destruir una economía que reconstruir una economía y la reconstrucción económica siempre lleva un tiempo tú en un año como ha ocurrido en dos años con un bloqueo como el que nos pusieron a nosotros draconianos y con una situación política de confrontación de lucha a muerte de la derecha por derrocarnos al gobierno eso iba a afectar severamente la economía bajamos la confrontación política llamamos a la reconciliación nacional la mesa de diálogo dio resultado un sector de la oposición volvió al cauce democrático los sectores privados comenzaron a tener confianza comenzaron a invertir sus propios recursos y la economía se ha ido ¿tú estás de acuerdo con el impuesto a las grandes transacciones financieras? que por ejemplo un trabajador de su salario compra algo lo paga en dólares porque le pagan en dólares tiene que pagar un impuesto con eso eso tenemos que revisarlo yo creo que hay que revisarlo yo creo que hay que revisarlo revisarlo porque tenemos que adecuar las tasas impositivas de los que menos tienen a la a la dinámica de recuperación del salario y los ingresos de los que de los que menos tienen hay que definir un monto muy superior al que hoy está para las grandes transacciones financieras comprar comida en un supermercado y cobrar un impuesto por el 3% por el dólar a mi personalmente me parece que no es es una medida medio liberal no es neoliberal es una medida económica una medida económica para el avance de Bolívar es regresiva es regresiva no es lo que decía Vladimir una medida económica es capitalista si se ve el capitalismo es socialista si se ve el socialismo es decir la medida lo importante del gato no es que sea blanco o negro sino que case ratón vamos cambiando de tema cambiando un poco de tema como tú eres un tipo sincero ¿verdad? Franco dímelo francamente si tú tuvieras que darle un consejo a presidente ¿a cuál ministro rasparías tú? hoy no, no me corresponde a ese consejo porque es una potestad exclusiva del presidente de la República si te preguntas el consejero del presidente de la Quintana ¿te gustaría volver al gabinete? ¿te gustaría volver al gabinete? si el presidente me lo pidiera para ayudar en las áreas que yo puedo dominar yo soy un hombre que he demostrado cuando me han dicho vete a ser alcalde me fui a ser alcalde vente a base secretario de gobierno secretario de gobierno ahora eres diputado eres diputado ya yo pasé Vladimir Ibañé los cargos Chávez me dio 14 cargos imagínate tú ¿cuántos cargos te dieron a ti? en distintos años ¿cómo que no? no vale yo fui vicecanciller fui embalador pero en 7 años presidente en 7 años estamos hablando seriamente en 7 años yo lo tenía en el primer cargo en 7 años entonces si yo alguna vanidad tuve en el pasado si alguna vanidad tuve ya la dejé bueno para quienes te conocemos sabemos que tú eres un negro vanidoso pretencioso tal vez pero vanidoso ¿cómo te la llegas tú con el feminismo en el PSUV en la asamblea y cómo vas tú con el feminismo no todas las compañeras feministas son mis amigas mis compañeras yo soy te mando saludos hacia Villegas yo tengo resuelto yo tengo mira yo soy un feminista que te mando saludos hacia Villegas te lo regreso mi compañera ella tampoco molesta conmigo por un mal chiste que yo le hice y me tuve que me tuve que arrodillar para pedirle perdón mandale creo que fingió el perdón porque entonces después me ve muy becerreado ya no me saluda con el mismo cariño yo ando triste por eso mandale saludos mandale cariño discúlpate con una ayudadita como diría María Bolíva échame una ayudadita tú que eres su hermano no pero en general yo me llevo bien con la feminista ¿sabes bueno con el matrimonio entre personas del mismo sexo? mira yo creo que ese es un debate que hay que dar yo no sé si la sociedad venezolana está preparada para eso de que yo esté de acuerdo o no porque yo no sé si la sociedad venezolana esté todavía preparada para eso yo creo que no lo está en este momento no lo está en este momento es una visión conservadora nunca lo va a estar no chico no hay hay sociedades que han pasado por distintos procesos o el fenómeno que hoy existe existía 20 años atrás existía 30 años atrás no existía Vladimir es decir ha sido un proceso de evolución que tenemos que ocultar las causas yo creo que es más importante Vladimir discutir eso es ver las causas del fenómeno Putin tiene una apreciación del fenómeno una apreciación muy reaccionaria una apreciación no es una apreciación recuerda que Rusia es un país asediado por Estados Unidos por Occidente ¿cómo que tiene que ver? ¿cómo que tiene que ver? y Rusia ha acusado a Estados Unidos de tener una clara estrategia de disminución de la población mundial matando a los ellos llaman los los viejos inútiles que hay empresarios norteamericanos como Rockefeller y otros que lo han dicho la familia Rockefeller lo han dicho abiertamente que la población inútil tiene que desaparecer así mismo Vladimir ¿te parece que tiene que ver con la homosexualidad? ah la reproducción no tiene nada que ver en la relación de pareja ¿no? pero obviamente los hombres paren no ah bueno te estoy diciendo que detrás de eso detrás de la la estimulación de un fenómeno social Vladimir siempre hay grandes intereses cuando te digo a ti la sociedad venezolana no está preparada hoy para dar ese debate abiertamente o sea que la homosexualidad es un instrumento del imperialismo para acabar con la humanidad no yo no estoy diciendo eso fue lo que entendí yo digo que detrás de fenómenos sociales detrás de fenómenos de algunos fenómenos sociales siempre hay siempre hay una estrategia de los más poderosos recuerda una cosa muy polémico recuerda una cosa que por cierto una sola cosita te voy a interrumpir una sola cosita no una cosita chiquitica te voy a decir te has pasado interrumpiendo a Rodolfo toda la entrevista te estoy viendo te estoy analizando hermano tu compañero del peso Trapielo dijo que él conoce en la fracción del Partido Celeste Unido de Venezuela 24 o 25 diputados que son gay y que no le echaron pichón a aprobar la ley de matrimonio igualitario eso es un problema de él y de ellos eso no es un problema mío o sea que me quieres tú con eso no nada sino que evidentemente que la mortal que si tiene que meter cizaña nada más primero meter cizaña dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela no lo vas a lograr no te lo voy a permitir hermano generando cizaña no ando inmiscuyéndome en la vida personal de nadie tú sabes que yo jamás en mi vida he hecho política calificando personalmente a nadie y la cosa que más desprecié de la oposición es que se metiera con la familia y los dirigentes la izquierda nunca hizo eso esa es una actitud deleznable de la oposición que sembró en Venezuela eso que aquí no existía de ir para la casa tuya tocarte cacerola a patearte la puerta amenazarte la familia eso lo inventó la derecha en este país no ando chismeando no ando chismeando sobre la vida personal de nadie yo respeto la orientación sexual de cada quien quien quiera tener su orientación sexual y disfrutarla que la disfrute yo he dicho yo he dicho que en general la sociedad venezolana y a mí todo el mundo a los niños a los adolescentes no está preparada para eso meter un debate como que algunos quieren plantear al respecto no creo que esté preparada hoy ¿entiendes? y te he dicho el caso por ejemplo la visión de Putin dice hay intereses que se mueven que se mueven detrás del fenómeno ¿verdad? para ver como ganan en reducción de la población como ganan en desquiciar a los niños que es lo que ha dicho por ejemplo Putin yo lo comparto Putin ha dicho un niño de 3 a 15 años es el periodo que está definiendo su orientación sexual dejémoslo no lo induzcamos supongamos que en la escuela no se le induzca ni hacia un lado ni hacia el otro yo creo que eso es justo porque tenemos que inducirlo no sea o si tienes que ser no binario no binario ellos 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 no vale yo no estoy de acuerdo con eso con eso no estoy de acuerdo ahora la libertad de que cada quien haga con su vida sexual con su cuerpo con su placer lo que quiera yo la tolero yo estoy de acuerdo con eso yo no critico a nadie yo no excluyo yo no creo que debe excluirse a nadie por su orientación sexual eso si es atrasado pero decir que la sociedad venezolana debe madurar un poco más a cómo hacerlo bueno verá el estado cómo lo hace las organizaciones que están representando la sexodiversidad todos debemos ponernos de acuerdo en el marco del respeto Vladimir pero mira colocar las cosas en blanco y negro es malo Vladimir colocar las cosas en blanco y negro es malo ese debate no ayuda ese debate divide la sociedad venezolana y yo por lo menos no voy a caer en ese debate no voy a caer en esa provocación que tú me vas a atender señores no creo en chismes y no ando averiguando la vida privada a nadie señores que fue un sobrado Rodolfo un par de calvos para papá nos tenemos que ir se acabó este programa agradecido al compañero Rodolfo San un programa de altura de densidad ideológica tratando todos los temas enemistades aquí generadas entre el señor no mentira no hay ni enemistades ellos militaron juntos son sus hermanos bueno se conocen de atrás en la victoria y en la derrota en la victoria y en la derrota cuando fue derrotado como candidato alcalde de Caracas y ahorita se quiere lanzar al candidato presidencialmente mira yo digo esta anécdota una indecreción oncha le dimos San Rodolfo que hacemos ahora bueno vamos a ahogar las penas en el alcohol y no tenía no tenía un poquito de rojo en mi casa y no teníamos ni una gota de alcohol en su casa y no fuimos a la casa allá amanecimos con lo que pudimos rasguñar para pasar al despecho de la derrota del candidato se han pasado a la candidata la derrota es una buena candidato créeme que voy a tener ya bueno un barril de alcohol para que te ahogues en esas penas la derrota es una clase a la cual nunca está de más asistir es mejor si uno no la ve pero a veces toca verla y nadie está exento de eso lo que pasa es que yo vivo en la derrota Vladimir y eso ya de verdad yo tengo que tener alguna victoria eso también cansa de bola vivir derrotado todo el tiempo miren señores terminamos este programa con el compañero diputado del partido socialista unido de venezuela que no está de acuerdo con el matrimonio igualitario que no está de acuerdo pero si está de acuerdo en enseñarle algunas cosillas y en demostrarle los errores conceptuales ideológicos de Vladimir ¿sacarías en una fiesta a bailar a una mujer trans? ¿quién? ¿tú? no chico yo siempre llevo para la fiesta a mis parejas miren nos tenemos que ir chao hasta luego señores par de calvos para papam papam chico 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 chico